www.achiras.net.es, el portal de Girón. Le comento que ya este día viernes se acaba la espera para todos nosotros y la expectativa de mis jugadores ya que el viernes comienza lo que es el campeonato Serie B Nacional, donde el objetivo principal es llegar a la Serie A, donde están los mejores equipos en la actualidad del Ecuador. Una vez que tengamos un equipo nosotros ya profesionalmente armado y esta vez un deporte como es el fútbol sala que está creciendo rápidamente en el Ecuador, va a dar un cambio drástico al deporte local como es para los niños y para los jóvenes. En base a este campeonato y el resultado que nosotros tengamos, se van a venir nuevos proyectos para lo que es todo Girón. Ya cuando hablamos de un campeonato nacional, quiere decir que nos vamos a enfrentar a los mejores del Ecuador, no, por ser el hecho de ser Serie B no quiere decir que son equipos con menos calidad que los de la Serie A, hay equipos que son totalmente reconocidos, como es el caso de Divino Niño, que por dos veces ha ganado finales al equipo campeón de la Serie A que es Boca, que actualmente está en la Copa Libertadores en Brasil. Divino Niño va a disputar lo que es la Serie B y es el principal favorito para subir. Pero bueno, aquí estamos nosotros, el cupo es para cuatro equipos, lucharemos para estar en los cuatro. El primer objetivo es clasificar entre los tres primeros de nuestro grupo para dirigirnos al campeonato nacional. Una vez en el nacional, el objetivo será estar entre los cuatro mejores del país en la Serie B. Yo digo, ahorita no somos academia, no somos solo un club, ahorita somos Girón. Estamos reforzados con muchachos de la Unión y entonces prácticamente estamos representando la zona de Yunguilla. Yo sé que esto va a abarcar mucha gente, mucha gente está a la expectativa de ver a nuestros jugadores participar a nivel nacional. Entonces la invitación es a todos a que nos apoyen, ya que la barra es un factor importante en el ánimo de nuestros jugadores. La invitación está abierta a partir de este viernes, los horarios todavía no están confirmados, yo los daré a conocer por medio de las redes sociales. ¿Hay refuerzo internacional también? Estamos trabajando con tres refuerzos venezolanos, son gente muy experimentada en este deporte. Porque venimos a reforzar al equipo y venimos a dar lo mejor. También queremos invitarlos a los juegos, al debut del equipo y a los juegos que van a ver esta semana en el Coliseo. Y vean que el equipo se está preparando para dejar a Girón en alto. Y como repito, invitar a toda la población de Girón, ya que estamos representando a este cantón, para que vean y nos apoyen en nuestro torneo, ya que es importante para nosotros y con el objetivo de ascender a la seriedad. 100% A dar el todo, dejar todo en la cancha para salir adelante. ¡Gracias!